Buenos días amigos, hoy día nos encontramos aquí con Julia que nos va a contar cómo funcionan los préstamos para los extranjeros. Hola Julia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy feliz de estar aquí hoy. Cuéntanos en qué consiste los préstamos para extranjeros. Primero que nada, gracias a todos por la oportunidad y es verdad, tenemos préstamos para aquellas personas que viven fuera del país, que no están viviendo en los Estados Unidos pero quieren empezar a invertir en los Estados Unidos. Cuéntanos, ¿qué requisitos son los que se requieren para este tipo de préstamos? Primero que nada, dejarles saber que es un préstamo bien sencillo de hacer, no tengan miedo. ¿Cuáles son los requerimientos? Tener una cuenta en los Estados Unidos por lo menos por más de dos meses, un 30% de down payment, 12 meses de reserva y tener una visa para poder ingresar a los Estados Unidos. Ok Julia, muchas gracias. Entonces, ya saben amigos, si ustedes quieren más información pueden contactarme. Yo soy José Dorado, su realtor aquí en el suroeste de la Florida. ¡Gracias!